Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Señor Presidente, es la primera vez y yo también tengo muchos años en esta Cámara que un colega dice que los que estamos aquí somos público cautivo. Nosotros no somos público cautivo. En primer lugar somos simplemente ciudadanos que hacemos política y como tales tenemos el derecho a expresarnos a las 8 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana y además hacerlo en el marco de un reglamento que la diputada tiene la costumbre de no respetar. Ella está pidiendo el cambio de un reglamento que no respeta. Aparece a la hora que cree que se van a prender las cámaras de televisión aunque estén en el desarrollo de un proceso de votación como fue en el caso de la ley de interrupción de embarazo. Apareció cuando ya se estaba desarrollando la votación y además de recriminarnos no a nosotros sino a bloque oficialista por eso la deben de haber ascendido y la colocaron entre el diputado Niegri y el diputado Mazot para que pueda participar como cabeza de ese bloque después de amenazar con una ruptura. Faltó el respeto al conjunto de la Cámara, señor Presidente. Yo estoy de acuerdo con que esta Cámara tiene que funcionar de otra manera como decía la diputada Graciela Camaño, pero mientras tanto nos tenemos que adaptar a este reglamento que yo creo que es muy malo, como es muy malo seguir bloqueando en las comisiones con falta de cuoron el despacho de las iniciativas de los diputados. Yo he tenido aquí preferencias que se han votado y no puedo hacerlas tratar en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Preferencias sobre temas que afectan a la democracia como las escuchas telefónicas que votaron todos ustedes y hasta el día de hoy no se ha podido tratar porque en la Comisión de Asuntos Constitucionales se hacen solo reuniones especiales informativas para no tratar los temas ordinarios de la Cámara. Entonces si nos vamos a poner de acuerdo en que esta sea una Cámara de la Democracia y que funcione y no que la bloquee el oficialismo apelando a este tipo de artimañas me parece muy bien, pero mientras tanto acá no hay piquito de oro, todos nos tenemos que ajustar al reglamento. Gracias Presidente. Gracias señor Diputado.